La pregunta más importante en estas elecciones es si vamos a continuar con las mismas políticas o si vamos a gestionar las cosas de otra manera, es decir, si vamos a continuar igual o cambiamos. Y mi respuesta, pues todo el mundo la conoce, yo creo que España necesita un cambio y lo necesita con urgencia. Pienso además que se nos ofrece una oportunidad para recuperar lo que no teníamos que haber perdido y para mejorar las cosas. Yo les propongo a ustedes que trabajemos juntos para poner fin a esta situación para devolver la confianza a la economía española, abrir empresas, crear empleo, porque así nos reencontraremos con lo que somos y así podremos sostener el estado del bienestar y garantizar y mejorar las pensiones, la sanidad y la educación. Yo les propongo que trabajemos juntos para cambiar el estancamiento por la recuperación, el paro por el empleo y el desaliento de nuestros jóvenes por la confianza en ese futuro de oportunidades que merece. Les propongo que trabajemos juntos para que España levante cabeza y para levantarla con orgullo. Yo les aseguro que ese será mi más importante empeño. Antes les he dicho y se lo vuelvo a decir ahora que sé que no será fácil, es más, sé que será difícil. ¿Por qué un país que ha visto desaparecer miles de empresas, millones de puestos de trabajo y que dedica a pagar deudas una parte importante de su riqueza, necesita un gran esfuerzo en el que hemos de participar todos y con el firme propósito de no descansar hasta que lo consigamos? Nadie nos va a regalar el éxito, nadie. Pero nada ni nadie lo impedirá si sabemos aprovechar nuestros recursos. Mi partido y yo tenemos experiencia y estamos preparados. Hemos hecho cosas en momentos difíciles. Ahora ustedes tienen la palabra. Ustedes son los que deciden. Yo, por mi parte, solo les diré que se puede hacer, que tenemos una gran oportunidad, que hemos superado muchas cosas y que somos una gran nación, España, que no se rinde nunca. Estamos a su disposición. Muchas gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias, señor Rajoy.